En el Centro Mito José Luis Tascende se diseñan y aplican estrategias en áreas de preparar a los educantos de 12 grados para las pruebas de ingreso a la educación superior. Dedicando todo el tiempo a la docencia en la sesión de la mañana, estamos trabajando con todos los estudiantes, al igual que en la sesión de la tarde. En la sesión de la mañana estamos cumpliendo con la frecuencia a partir de la grada curricular de cada una de las asignaturas. Y en la sesión de la tarde estamos atendiendo las diferencias individuales de cada una de las asignaturas. Tenemos 25 alumnos con dificultades desarrollando hojas de trabajo, están trabajando con los guías también, estamos atendiendo las casas de estudio. La familia se está citando en la medida que van obteniendo los resultados diariamente, los estudiantes que faltan, los estudiantes que no van avanzando en el aprendizaje. En el caso de la asignatura de matemáticas, es la asignatura que más afectada está en este momento, porque es donde las comprobaciones a lo largo de todo el periodo han tenido dificultades y sobre esa base estamos trabajando. En el caso de la asignatura de español, vamos en avance. La mayoría de los alumnos ahora en esta última comprobación aprobaron todos los estudiantes. En el caso de la asignatura de historia también. Los estudiantes, valor de efectivo, el entrenamiento que reciben de sus profesores. La preparación que estamos recibiendo tiene una calidad muy buena. Pienso que los profesores están esforzando y dando el máximo para que los estudiantes obtengan esa preparación necesaria para realizar una prueba de ingreso con muy buena calidad de nota. La preparación para el ingreso está siendo muy buena. Nos hace falta todavía preparación, pero estamos trabajando en ello. La familia nos ha apoyado. Estamos realizando reuniones en conjunto con los profesores los problemas que hemos tenido en las comprobaciones, que por cierto son muy buenas, que nos sirven para tener una base para estudiar. El municipio muestra resultados positivos en la aplicación de las pruebas de ingreso en cursos anteriores. Hacia esa meta se intenciona la preparación que se realiza. Humberto Arzuaga, en directo.